Images presenta el segundo aniversario En sesión, DJ Mackie, DJ Plaker Flying in the sky You're the reason, don't know why Raise your hands to heaven and pray That we'll be back together someday Yo, DJ, pump that beat Hey, DJ, pump that beat ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.